Pero el abogado Ricardo Preda no hay elementos de coherencia. Reclama a la fiscal a Josefina Águemo el ocultamiento de evidencias y que existen informes pendientes de Contraloría. Acusa a los fiscales de no entrevistarse con testigos. Niega la lesión de confianza en el uso de 2.174 millones de guaraníes de la Municipalidad de Ciudad del Este. Tiene cómo demostrar el manejo que se tuvo con la agencia de publicidad Frontera Producciones. El otro error que ven es que hay una nueva imputación en la misma causa y otra vez se pide prisión preventiva por supuestamente obstruir la investigación. Para el defensor de la pareja esteña, se busca acusar a como dé lugar. Que los hechos que atribuyen en la acusación no fueron hechos que hayan señalado en la imputación, lo cual viola una regla que es de coherencia. Nosotros le habíamos aplicado al Ministerio Público que esos departamentos venían en el mismo contrato con las cocheras correspondientes y que lo que hizo el senador Zacarías Irún fue más o menos declarar el valor del departamento con las cocheras incluidas. Sin embargo, han declarado varios testigos sobre los que realizaban los servicios de publicidad para la Municipalidad y ninguno de ellos, y muchos de estos fueron llamados por la Fiscalía, ninguno de ellos afirmó jamás de que la plata cobrada haya sido utilizada para propaganda política, sino todo lo contrario. Refiere también que se agregaron hechos que no figuran en la imputación. El abogado además tiene como argumento la Ley 5033, que habla de omisiones de declaraciones que son inimputables. La Fiscalía presentó 200 hojas con 8 tomos en el juzgado de Ciudad del Este por el caso de lesión de confianza y en asunción por declaración jurada falsa. La elección es por un presunto desvío de más de 2.000 millones de guaraníes que debían ser para pago de publicidad, cuando según la investigación se usaron para hacer campaña política. La declaración falsa es sobre la supuesta omisión de tres inmuebles en Ipanema.